Hey, no vayas presuniendo por allí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando abrazas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que es el que quiero poder sentir Lo que siento por ti Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y ya ves, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, ya ves, ya ves Que vale horas para subir Ahora que no estoy ya el mundo aquí Y ya ves, ya ves, ya ves, ya lo ves Y ya ves, ya lo ves, ya lo ves Y ya ves, que nunca me has querido Y ya ves, ya lo ves, ya lo ves Y ya ves, ya lo ves, ya lo ves Y ya ves, ya lo ves, ya lo ves Y ya ves, ya lo ves Y ya ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves ¡Suscríbete al canal!